Quiero invitarlos aquí con nosotros a que se diviertan, bailar como locos también, verán aquí tocar los mejores grupos que hay en esta ciudad. Seremos todos de la nueva ola y los chavos fresas con su Coca-Cola, todos a bailar y cantar, contaremos chistes y a reír sin parar. Vengan juntos aquí a bailar. Se admiten hippies, vengan con su gato, sino por lo menos traigan un retrato aquí. No hay que dormir, aquí todo el mundo se viene a divertir. Vengan juntos aquí a bailar. Las chicas vienen con su cinturón cadena y sus pantalones que traen gran campana. Bailan, ríen, cantan, sí. En este lugar te sentirás muy feliz. Vengan juntos aquí a bailar. Bailan, ríen, cantan, sí. Vengan juntos aquí a bailar. 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 Vengan juntos Vengan juntos Vengan juntos